¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Fitness y Belleza. Si se quieren comunicar con nosotros, háganlo a través de nuestro mail fitnessybelleza.netizen.com.ar Bueno, estuve en la presentación de la nueva fragancia de Cartier charlando con la señora Susana Milano. Ustedes saben que una buena fragancia forma parte, obviamente, de la belleza y del cuidado personal. A ver qué nos dice. Bueno, estuve en la presentación del nuevo perfume femenino de Cartier con Susana Milano. ¿Cómo va, Sue? Muy bien, una noche a todo lujo, porque es el nuevo perfume femenino de Cartier, de Lys. Un perfume que habla de, realmente, desde el frasco al perfume, una joya. Y hablamos de sensualidad, ultra femenino, muy glamoroso, muy lujoso, como es la Casa Cartier, donde el color rojo es este color protagonista, que tiene que ver con el color emblemático de la Casa Cartier, que es pasión, y de un perfume que lo podemos describir en pocas palabras como goloso, fresco, brutal. Mirá, algo para que a las mujeres que les va a encantar, tiene que ver con la concentración del deseo y placer en nuestra piel. Recién charlando con Domingo de Gaudentis, que es justamente el representante de lo que es todo Cartier aquí en la Argentina y en Latinoamérica, me dijo que esta nueva fragancia era totalmente diferente a la anterior, porque es mucho más liviana, más triste. Sí, es un cambio en Cartier, pero sigue teniendo la trayectoria y el sello indiscutible de Cartier, que eso avala el perfume, y bueno, los invito a descubrir de Lys. Aparte, hay que ver bien lo que es el envase, porque realmente, como vos dijiste, es una real joya. Miren lo que es la tapa. Tallado a mano, es realmente como si le hubiera agarrado un joyero de Cartier. Las flores, estos componentes de guindal, ambas, jazmín, increíble, realmente un lujo. ¿Dónde la gente puede conseguir esta fragancia? En todas las mejores perfumerías exclusivas tienen ya el perfume de Cartier. Obviamente con la representación de Diffupar, ¿eh? Pues es importantísimo decirlo. Sí, sí, Cartier en Argentina está representada por Diffupar, entre otras marcas, y realmente para nosotros es una satisfacción muy grande representar a una marca de este nivel. Muchísimas gracias, Susana Milano, la cara de Diffupar. Gracias. Gracias, Selena, como siempre.